Este almacén de la empresa Depósitos Aduaneros fue allanado ayer por personal de la División Antidrogas. En el interior se encontraron 102 kilos de droga que iban a ser enviados a Jordania. El clorhidrato de cocaína estaba en al menos 85 paquetes tipo ladrillo. Parecieron como de 108 kilos más o menos de clorhidrato de cocaína. El galpón se ubica en la manzana B, lote 4A de la zona primaria de aduanas. Según la policía, la droga estaba camuflada en dos grupos electrógenos de 220 voltios que llegaron desde Lima. Tres personas fueron detenidas en el interior, dos civiles que serían trabajadores de aduanas y un policía.